Llegamos a la cascada, una de las cascadas en Tahirí, Pepe, Papeete, es la ciudad, bueno no estamos en Papeete, estamos en Papeera, algo así, y esto es una cascada que está en uno de los jardines, muy bonita cascada, está alta, está chispeando pero está a gusto ahorita, sí, está muy desfocada, pero a gusto. Amo Nukes, Bye, Bye.